Nuevas noticias llegan en esta semana tras los resultados de desplazos de comida con noticias sobre el Gran Festival. Veamos lo que nos han contado. Primero nos enseñan a Clan Shorimi con vestimentas de reporteras comentando que dirán anuncios de forma irregular durante estas semanas mientras esperamos en Gran Festival. Angie nos cuenta que están a punto de terminar la sede, viendo todo el proceso de construcción del escenario y la mercancía. Nuevos iconos para nuestro perfil de Nintendo Switch en las recompensas del menú de Switch Online sobre el Gran Festival, que comenzó este miércoles y que dejará de estar disponible hasta el 18 de septiembre. Un pequeño anuncio que no tiene nada que ver con el Gran Festival, y es que Tetris 99 tiene una nueva temática de Splatoon 3 de la cara del orden que iniciará el 16 hasta el 20 de agosto. Continuando con las noticias, Ryan nos dice que nos podemos subir al escenario con ellos para quienes logren el rango Gurú o superior y poses especiales para los puestos punteros. También podemos usar las calamarciñas y Cephalopop si ya pagamos el pase de expansión de Splatoon 3, por lo que esto será algo malo los que no lo tengan y beneficioso para los que sí lo tenemos. Por último, se abrió una nueva página de Splatoon 3 en relación al Gran Festival, en donde podemos encontrar todas las marcas que patrocinan el festival. Un resumen de cada idol que debutaron en cada juego de Splatoon, un render de todas las idols con las vestimentas en blanco y un plano del mapa que la pasaremos durante el Splatfest. En esta imagen podemos ver un mapa conceptual de la sede donde se celebrará el Gran Festival. Se dice que fue diseñado por artistas famosos. ¿Será que escucharemos nuevos temas de las bandas de Splatoon 3? Desde abajo en la parada del bus no habrá vestíbulo para las batallas. Para llegar a la sede nos tenemos que subir al bus o desde el menú del juego. En el punto medio del mapa tendremos la mesa de votación para el Splatfest, para elegir el equipo que queremos representar. Y ya que hablamos de elegir equipos, en un nuevo tuit de noticias de hoy viernes, Megan dice que el 1 de septiembre ya podemos ir votando para ese entonces. Siguiendo con el mapa a la izquierda, tenemos un escenario erizo de mar orientado hacia la plaza del recinto y al lado de la mesa de votación. Un poquito más adelante tenemos otro escenario en forma de caracola. Y por último, más al fondo, tenemos el escenario más grande jamás visto en Splatoon con forma de almeja gigante. ¿Será que la mitad del Splatfest nos quedaremos allí de lo que queda del evento? ¿Quién sabe? Solo es cuestión de tiempo hasta que sepamos más información o lo que descubramos por nosotros mismos. En fin, estas son todas las novedades de esta semana que nos ha llegado hasta ahora. ¿Qué más sorpresas nos tenían guardadas? Os dejo el link de la página japonesa en la descripción para que lo veáis tranquilamente. Suscríbete al canal para estar al tanto de las novedades de Splatoon que yo os las intentaré traer para que podáis saberlas. Nos vemos en las siguientes noticias de Splatoon. ¡Chao!